Queremos presentarle esta película que ya estuvo haciendo ruido en la presentación con grandes actores, con grandes actrices y estamos nada más y nada menos que con el director de la película Lennons estamos con José Sicala Bienvenido José, quien te saluda a Adrián Filinich al aire en Ecomedios ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola Adrián, muchas gracias por tu tiempo Por favor, gracias a ustedes Bueno, y qué ruido que están haciendo ya con esta película Hace tiempo que vengo siguiendo Gracias a Carlos Cassese y Huntington que nos da por esta oportunidad de conocerlos Hace tiempo que están haciendo ruido con esta película ¿Cómo se viene Lennons? Por suerte, por suerte como vos decís, con mucho ruido, mucho ruido musical Lennons realmente es una película que me enorgullece mucho porque siento que logré cosas que necesitaba Una de ellas fundamentalmente para mí es poder transmitir un rato de felicidad, de pasarla bien de salirnos de la cotidianidad en que vivimos A veces uno dice y no estoy en contra del cine naturalista ni mucho menos, pero a veces con las noticias y con la muerte en directo como estamos viviendo hoy por hoy en los noticieros ya con eso me alcanza y me sobra Si me voy a distraer un rato al cine quiero ver algo que me dé ganas de salir y hacer cosas nuevas que me incentive y eso es un poco mi búsqueda en este momento con el cine ¡Qué grande! Mientras estás hablando al aire en Ecomedios AM 1220 para los que nos siguen en YouTube y en Ecomedios.com en el Facebook Live estamos emitiendo el tráiler de la película Genial No, 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 increíble Esto tiene un poco de humor también, ¿no? Tiene un poco de sátira Tiene un poco de todo, creo Mira, estructuralmente podemos decir que es una comedia Comedia Que es un absurdo A mí el absurdo me interesa muchísimo porque desde el absurdo uno puede contar y tiene la libertad de decir montones de cosas Más allá de tener la libertad tenés la posibilidad de llegarle al otro de una forma distinta Yo siento de transmitir un montón de cosas que la película transmite porque la película habla mucho de segundas oportunidades de mejorar, de crecer con un montón de cosas La peli también trata mucho el tema de la adopción de niños mayores a 10 años Tiene toda la música, una cosa increíble con nuestro John Lennons que es maravilloso y tiene un montón de actuaciones Tiene Gastón Pol Luis Marchín Luciano Cáceres Griselda Sánchez Betiana Blum Tiene actuaciones de Nito Mestre y David Legón Wow Tienes millones de participaciones de actores muy importantes también porque tuve la suerte de filmarla en medio de la pandemia Ajá El día cuando se terminó la pandemia fue la primer película que se filmó y era un momento donde todo el mundo estaba en su casa y todo el mundo quería salir a la calle y todo el mundo decía llamaba gente y todos estuvieron de una predispuestos a poder venir a filmar porque fue una época complicada y eso puntualmente a mí me sirvió para convocar a semejantes figuras lo disfrutamos muchísimo a pesar de esa situación del momento y salió para mí una peli que tiene eso siento que es una ternura tiene un montón de cosas para reflexionar muchísimo humor pero básicamente eso que te digo esa peli que te invita a recapacitar sobre cosas a reverte como persona y a tratar de en el caso del que lo necesites reiniciarte porque siempre hay tiempo yo considero que a la edad que tenga a la edad que tenga para mí siempre es un tiempo para empezar y una peli amplia también en la bismanía realmente yo cuando murió John Lennon tenía 15 años y lo primero que pensé fue cuántas canciones las vamos a perder de John Lennon y realmente hoy lo siento pensando que Paul McCartney tiene 83 pasaron 43 años cuántas canciones hizo Paul McCartney desde el año 80 hoy y bueno realmente es triste y esa es mi manera artística de tratar de recuperar a ese John Lennon de descargarlo pero si te cuento toda esa parte te cuento el final de la película no, no, no por favor no, no, no no, no me gustó también hay una parte en donde John Lennon le habla a Messi o parece que le habla a Messi ¿quién estuvo ahí en autor o si vos también ayudás esos son pequeños videos que hicimos pequeños inserts para la comunicación de la película porque la película va a estar en todos los cines del país a partir de este jueves jueves 5 de octubre con todo ir al cine a partir del jueves porque vos viste el cine argentino si no le va bien de la primera semana después se queda se queda sin salas ante tantos tanques internacionales y bueno nada básicamente esos videos son de presentación en la sala después de eso viene cuando John Lennon te dice que apagues el celular y eso muy buena estrategia entonces muy buena estrategia porque compré compré a full pero bueno en la peli vas a ver montones de cosas de tu infancia un poco a mí me dicen a veces me dicen son muy pro yankee no soy pro yankee esa fue mi infancia mi infancia era viendo los tres chiflados a Bot y Costello el show de Lucy para mí un tacho de basura es como el tacho de Don Gatis o Mandilla tal cual en mi imaginario creativo y en mi universo de niño porque para mí te sumo Stark y Hodge las calles de San Francisco Petrocelli si vos te pones a pensar esa época después vino el increíble Hodge el caballo que hablaba ¿cuál era? el Mr. Ed Mr. Ed que genio que genio esa fue toda nuestra infancia y también pensando el otro día justo hablaba con gente que estaba promocionando cosas para la gente de la tercera edad y hablaba un poco del tango y yo no raneo para nada el tango me encanta Julio Sosa pero yo le decía ¿sabes qué? la gente que hoy tiene 80 años son los que vivieron la vitromanía porque básicamente esa es la realidad la vitromanía explotó en el 65 y una persona que en el 65 tenía 20 hoy tiene unos 80 años ¿entendés? entonces a veces uno se confunde y el tiempo pasa tan rápido que vas perdiendo la noción de eso pero hoy sí hoy ya vivimos esa cosa que sigue siendo re moderna pero donde personas de 75 80 años son los que vivieron a los Rowling a los Zeppelin a Pink Floyd a los Beatles entonces es un poco una peli muy quizás dirigida a este tipo de gente a mayores de 50 que realmente van a disfrutar y van a encontrar montones de perritas porque hay miles de homenajes en la película a cosas que vivimos en nuestra adolescencia en nuestra infancia y que yo necesitaba retratar en este momento y contar y meter dentro de esta historia del protagonista de Guillermo Canelón que es un personaje de Gastón Paul que está increíble que es una mezcla entre Forrest Gump y Torrente que es un ser es inimputable pero con una ternura extrema que eso es que no quiero perder cuando a veces naturalizamos todo lo terrible que está pasando sino realmente tenemos que tratar de cambiarlo y hay que tratar de buscar un eje y volver a cosas que yo siento que teníamos y que las fuimos perdiendo y que es muy triste perderlas entonces esto es un poco el objetivo de la peli muy bueno pero háblame más de la peli tengo producida por Shock House Films distribuida por Sí distribuida por BF BF Sí realmente la gente de BF increíble ellos después de los Mayors es uno de los distribuidores más importantes va a estar en todas las cadenas en Showcase en Atlas en Cinépolis en Cinemark en Hoyt en Multiplex en todas las cadenas de cine de Argentina va a estar en todo el país y eso para mí es un honor es sumamente importante es un desafío y ahí vamos con todo ¿no? es una vecina de Blum increíble lo que te decía Nito Mestri es un personaje maravilloso hace de juez está David Le Bon que también esos lujos que uno se puede dar y que bueno a veces es impredecible y hay que disfrutarlo y realmente estoy tan contento porque siento que más allá de todo por ejemplo con respecto al tema de la adopción yo pensaba con solo fomentar que una persona que quiera adoptar a un niño una niña mayor a 10 años se anime con esta película porque viste hay tanto prejuicio en relación a eso que después de cierta edad es irreversible que ya vivieron demasiadas cosas bueno esta película muestra el caso contrario y bueno esa búsqueda para mí es sumamente importante lo mismo que te decía de las segundas oportunidades de que si no te va bien insistir que todas las cosas se pueden cambiar que si tienes ganas puedes lograr tus objetivos esa es mi idea hoy que lindo definitivamente no quiero naturalizar la villa no quiero naturalizar no quiero naturalizar nada de eso estoy totalmente en contra de es parte de nuestra realidad sí pero hay que cambiarla no es que por el hecho de aceptar no quiere decir que listo nos relajemos y tiene que ser así la gente que vive en este país no se lo merece tal cual y un poco esa es mi búsqueda tal cual y bueno vos me nombrabas Cunnington por supuesto Cunnington tiene en su momento ahí en la película súper importante porque bueno nos probé siempre para las pelis de esa bebida maravillosa que yo de niño tomaba Cunnington claro y de Anthony Cunnington claro tal cual y bueno realmente siempre es bienvenido y aprovecharlo dentro de la historia vas a ver justo en el momento o en un momento crucial como Cunnington aparece y tiene su momento importante me muero me muero no no además recorriendo los actores y actrices ahora me cierra esto de claro todos querían salir a laburar con vos porque Betiana Bloom Luciano Cáceres los nombraste pero los reitero Luis Machín Gastón Pols bueno como protagonista central Javier Parisi Griselda Sánchez Malena Gisbur pará es increíble Santiago Domínguez Pachu Peña Eduardo Calvo Maite Lanata Guillermo Zapata Roberto Peloni bueno lo que dijiste de la música Nito Mestre David Le Bon no te falta nadie José María un montón y hay muchísimos más está Mario Larcón como olvidarse Mario Larcón un genio un actorazo Alfredo Castellani cantidad incluso está Rodrigo Tapari también una participación hermoso fue muy muy disfrutable y hay mucho homenaje como te diría es una película que por mal que se llame Lennon extremadamente argentina extremadamente argentina y es un poco mi sueño de tratar de quizás recuperar lo que se perdió de ese John Lennon que nunca lo vamos a saber y que una vida tan truncada tan sorpresivamente y tan violentamente a mí me me hace pensar y esta es mi manera artística de rescatarlo de alguna manera eso fue lo que hice y que mejor que en la República Argentina para rescatar a ese ídolo musical muchas veces nombraste Argentina es difícil hacer cine cómo te llevas con la producción con los medios con los recursos necesitamos saludar a alguien ayudarte viste que acá todos la remamos José María básicamente o sea yo te digo Argentina para mí tiene todo tiene talentos sin igual o sea actrices actores técnica insuperable después a nivel edificios locaciones lugares únicos a nivel naturaleza paisajes para mostrar Argentina es increíble al mismo tiempo en el mismo día tenés nieve y 35 grados en Argentina total entonces tecnológicamente podemos decir que estamos bien obvio no podemos tener los recursos que tienen los grandes países pero como siempre nos la recontra rebuscamos logramos y generamos productos mundiales con calidad y después lo que decís y bueno pero eso es parte de nuestra realidad y parte de que estamos acostumbrados de lo que yo digo tenemos que dejarnos de estar tan acostumbrados de eso y remarlas para cambiar pero al mismo tiempo hay que seguir porque tampoco podés ponerte a hacer la plancha entonces para mí salir a filmar es como salir a jugar y salgo a disfrutar de hacer lo que más me gusta de hecho ya hay otra peli terminada que ahora no te voy a contar que se estrenará en marzo y hay muchos proyectos por delante pero un poco con esa intención de contar historias de transmitir y dejar mensajes de que se puede para mí eso es lo más importante que grande impresionante la verdad que te agradecemos además por esta nota mira justo hablaste de Cunington y llegaron las botellitas acá arriba de la mesa bien entonces ya ya las tenemos acá que vamos a hacer también sorteos y seguir apostando por el país José María Sicala la verdad que te agradecemos por esta nota te invitamos a la gente entonces a partir del 5 de octubre Lenons en las salas más importantes del país cerca de tu barrio hay una seguro para que vayas a ver y estar en los primeros días muy bien muchísimas gracias un abrazo grande y por esta entrevista también que nos llena de alegría que sigan los directores sigan apostando por el país cumpliendo sueños y además yendo por más porque ahora quiero la de marzo quiero estar ahí presente también para promocionar la de marzo vamos a estar hablando sin duda que grande muchísimas gracias bueno te mando un abrazo gracias un abrazo grande gracias a todos un abrazo José María Sicala director de Lenons les dije que estaba bueno el programa que era lindo para compartir con ustedes les leo